Uno rap Esto es para la persona la cual nos llevará a la cima y su nombre es Marcos Molina En el 1979, 29 de febrero, nace Marcos Molina Personas que a la cima llevan nuestra región Una canción para el alcalde verdadero Siendo sincero por la cultura y el talento cual apoya Corrupción no lo ha tocado, tú lo que puedas hacerlo La cultura no te pierde, con él siendo sincero Una persona verdadera, amable con los que trata Una persona me relata que el club es muy talentoso Fue la mejor opción y que merece tu voto Si Marcos compran voz, papelos, el progreso Seguir para adelante, a detrás de un regreso Se acabe a los niños apoyando el deporte Y que se reponte con un buen comportamiento toda la comunidad Un saludo lenta a Marcos Espera que el otro año pueda haber prosperidad Y arreglar también las vías para poder transitar Espectacular, yo espero este gran cambio Por eso voy a votar Por Marcos Molina que a la cima El pueblo de Ocorapa llevará Y el talento se ha escondido, se ha apoyado Y el talento se ha escondido, se ha apoyado Y el talento se ha ayudado Tienes que lanzar, dados para allá a moverte Y así poder probar, si mi pueblo tiene suerte Tenemos que lanzar, dados para allá a moverte Y así poder probar, si mi pueblo tiene suerte Yo presto mi voz, pues sé que no se ha apoyado En San Siro vive ahora y cada hora piensa en esto Servir a nuestro pueblo y con la gente ser honesto Yo presto mi voz, pues sé que no se embalde Todos manos arriba, por Marcos Molina que no se ha apoyado Reconocido ante la gente como a mí me ha ayudado Tenemos que lanzar, dados para allá a moverte Y así poder probar, si mi pueblo tiene suerte Yo presto mi voz, pues sé que no se embalde Todos manos arriba, por Marcos Molina que no se ha apoyado